Que me demuestre, yo lo emplazo públicamente, que me demuestre que soy infiltrado de la CIA. Porque a un infiltrado de la CIA no se le pide, no es verdad, cuando perdió el control de Santa Cruz, que bloquee Santa Cruz, que lo cerque Santa Cruz. Y yo, el presidente me pidió a mí. Y cuando yo le dije que saque el ejército, me dijo que perdió el control. ¿Y eso qué significaba? Había un golpe de Estado. Yo soy hombre de izquierda, y si el presidente tiene pruebas de que yo soy infiltrado de la CIA, que me fusilen.